¿Cómo es el cambio que el mundo necesita? 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 Que a veces nos olvidamos de los logros y nos centramos demasiado en los problemas, que lo que han hecho por el mundo o lo que han trabajado pues tiene un enorme mérito. Las instituciones que hoy tenemos multilaterales en el mundo, la Unión Europea, las Naciones Unidas, los mecanismos de ayuda, de cooperación, el Estado de Derecho en tantos y tantos países son muchos. Las democracias, aunque imperfectas, son mucho mejores que las no democracias. Todo esto, la responsabilidad nos lleva a pensar también con agradecimiento sobre lo logrado. Nos llevan a pensar que el mundo avanza y nosotros podemos ser parte de esa contribución. Y para ello tenemos que ser responsables y tenemos que en nuestro pequeño, gran marco de influencia o círculo de influencia intentar contribuir lo mejor. Esta es una primera reflexión que hago con vosotros. La segunda se refiere a otra llamada muy bonita de la antigua enseñanza que es el olvido de uno mismo, de mí mismo. Y en mi caso particular, pues es uno de los objetivos que tengo para el nuevo año que empieza pronto, ¿no? Y la reflexión es simple, es constatar que el ego que nos lleva por caminos, pues que a veces no son los caminos que nos debería llevar. No son los caminos de nuestro yo superior, de nuestra realidad permanente, de nuestro alma. El ego, nuestro yo inferior, que es necesario porque vivimos una experiencia material claramente en la Tierra, pues a veces nos lleva del ronzal, nos lleva por caminos que realmente no son los sitios por donde deberíamos ir. Es decir, nos impone su agenda. Bueno, en la medida en que podamos olvidarnos de uno mismo, del ego, en la medida en que podamos olvidarnos de estar en primera línea, de querer todo para nosotros, de querer estar primero en la lista, en las redes sociales, en las enciclopedias, etc. Las cosas que satisfacen al ego son en realidad muy efímeras. Lo es nuestra propia vida, nuestra vida es esencialmente efímera, aunque dura un tiempo. Es un tiempo que con cierta perspectiva pues se ve que es poco tiempo. Y que lo que podamos contribuir sea mucho o poco, pues será poco en el océano que es la humanidad y la historia. Pero lo importante no es eso, lo que podamos contribuir que sea mucho o poco. Lo importante es que lo contribuyamos o que intentemos contribuirlo desde la buena voluntad, desde la pureza de intención, desde el mejor ánimo. Y por tanto el olvido de mí mismo se me plantea como un reto bonito, interesante, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y si puedo contribuir desde el silencio, desde la impersonalidad, desde la inofensividad, pues mucho mejor, casi sin dejar huellas. Ahí hay una cierta bonita poesía, ¿no? Pasar por la humanidad intentando hacer las cosas bien y sin preocuparse de si uno deja huellas o no, porque es la humanidad la que va dejando las huellas y todos nosotros vamos construyendo entre todos ese mundo mejor al que aspiramos, ¿no? En relación con estos dos temas, con estos dos mensajes que me llegan a mí en este final de año, para el nuevo año, hay una frase muy bonita en uno de los libros del maestro tibetano que le dice a un discípulo y que le dice lo siguiente, dice su problema no consiste en eludir las dificultades, sino simplemente ser indiferente, existan o no. Es decir, en el mundo vamos a tener dificultades sí o sí, vamos a tener alegrías, penas, tristezas, retos, va a haber muchos temas que resolver, va a haber muchas dificultades, pero aquí se nos invita a observarlas con indiferencia, con esa frase o con esa actitud tan mágica que es el de la divina indiferencia, que no significa el pasotismo, significa, es otra cosa muy distinta, significa el observarlas con desapego, en el equilibrio, sin perturbarnos y sin perturbar al mundo, como tan bellamente decía el Bhagavad Gita, es mi amado aquel que no perturba al mundo ni por el mundo es perturbado. Pues la misma historia con las dificultades, observarlas, cómo vienen, cómo se mantienen, cómo se van, porque todo llega y todo pasa y todo se acaba. Pues hay una actitud interesante a trabajar en el olvido de uno mismo y a trabajar desde la responsabilidad. Esto es cuanto quería contribuir, muchas gracias de nuevo y deseo a todos un año 2021 de responsabilidad, de equilibrio y de olvido de uno mismo en función o en la búsqueda del bien de todos. Muchas gracias.